Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 9 de noviembre de 1912, se le da una concesión a la Cuyamel Fruits Company. El 9 de noviembre de 1912, el gobierno de Honduras otorga a la Cuyamel Fruits Company una concesión para dedicarse al cultivo del banano y construir el ferrocarril en la cercanía del puerto de Tela. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.